Te amo. Yo a ti te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Diego. Octavia. Eres un desgraciado. Un traidor. No lo puedo creer. Me engañas con esta tipa. No era mi intención que te enteraras... Mira, tú ni me dirijas la palabra, zorra. Tampoco la ofendas. Aquí la ofendida soy yo, Diego. Te revuelcas con otra desde quién sabe cuándo. Y yo de cornuda. Sí, no lo voy a negar. Tengo una relación con Sternet hace tiempo. Eres un maldito infierno. Un mentiroso. Un desleado. Y por supuesto que nuestro matrimonio llegó a su fin. Nos vamos a divorciar. Y voy a despreciarte el resto de mi vida. Muchas felicidades por el montaje que acaban de hacer, jóvenes. Fue una representación del grupo de teatro de la preparatoria que estoy muy orgullosa de dirigir. Alina, ¿por qué tú no sonríes? ¿Por qué no aplaudes? Eres la que más debería. Tu actuación fue sobresaliente. ¿Y para qué, directora? Ninguno de mis papás vino a verme. Jóvenes, terminen de desmaquillarse y por favor ya prepárense para salir. Ven, Alina. Ven. Siéntate, por favor. Mira, no te desanimes, Alina. Seguro tus papás tuvieron un contratiempo y por eso no pudieron venir a verte. Pero eres una excelente actriz. ¿No viste cómo te aplaudió la gente al final? Gracias, directora. Y sí, quiero ser actriz no solo porque ha sido mi sueño desde siempre, sino porque mi mamá también lo era, antes de que se casara con mi papá y de que yo naciera. Por eso era tan importante para mí que ella me vio en el escenario y no vino. Te entiendo, Alina, pero habrá otras oportunidades. ¿Sabes? Yo sé que tú vas a ser una gran carrera de actriz. Gracias, directora. Usted siempre tan linda. Anímate, ¿va? ¿Cómo va por acá, Clio, Jimena? Mamá, ¿cómo llegas hasta ahora? Mi obra terminó hace un buen. Lo sé, hija. Y si no llegué a tiempo, fue por culpa de tu papá. No sabes lo que descubrí. Lo caché con su amante. ¿Mi papá? No, no puedo que mi papá te haya engañado. Pues créelo, porque así es. Tu papá es un traidor, embustero, que me puso los cuernos con otra. Y nos vamos a separar por su mamá. Octavia, solo vine a recoger unas cuantas cosas. No vine a discutir contigo. ¿Sí? Claro. Es muy fácil para ti echar todo por la borda, ¿no? Porque tú no sacrificaste nada por este matrimonio. Pero yo dejé mi carrera de actriz para casarme contigo. Y formar una familia con Alina. Y mira cómo me pagas. Reconozco que no me gustaba que fueras actriz. Por eso te pedí que te retiraras. Pero eso, eso no tiene nada que ver con que nuestra relación se desgastara y que, y que yo me enamorara de otra mujer. No. No intentes justificarte, Diego. A mí nada me va a quitar de la cabeza la idea de que por tu culpa yo no triunfé como actriz. Y que dediqué, te dediqué los mejores años de mi vida para que ahora me dejes por otra. Lo siento. Pero las cosas son así. Y punto. ¡Eres un cobarde! Hija. Nunca creí que fueras así de deshonesto, papá. Si yo no creías a mi mamá, se le hubieras dicho para que se separaran y rehicieras tu vida. No quisiste todo al revés, traicionando a mi mamá. Alina, siento mucho que las cosas no hubieran fusionado entre tu mamá y yo. Pero eso no cambia que seas mi vida, mi hija, y siempre, siempre voy a ver por ti. Por supuesto que no voy a permitir que le eches a perder la vida a mi hija como a mí. Alina sí va a triunfar como actriz. Y ni tú ni nadie lo va a impedir. ¿De verdad quieres ser actriz? Sí, ha sido mi sueño desde siempre. Me gusta, pero, pero podría... Nada. Ni siquiera voy a dejar que intentes convencer a mi hija de que renuncie a sus sueños. Ya, lárgate. Termina de irte para que no vuelvas. ¡Lárgate ya! ¡Papá! ¡Qué linda sorpresa! Ah, pues, es que no se me ocurrió otra cosa. Yo sé y entiendo que no hemos platicado esto de vivir juntos, pero se me ocurrió que quizá... ¿Sabes qué? Esto es una tontería. No quiero molestarme. Ahora, mi amor, mi amor, mi amor, ¿cómo molestarme? Yo hace muchos años que enviudé, vivo sola aquí y mi hijo está estudiando en la universidad fuera del país. Yo soy la más feliz que te mudes conmigo y dormir y despertar todos los días a tu lado. A ver, dime, ¿cómo no me iba a enamorar de ti? Y yo me enamoré sinceramente de ti. ¿Y sabes qué? Te voy a apoyar para que tu separación con Octavia no sea tan complicada y no se afecte tu relación con Alina. Vamos a la recamara. A desempacar. Vamos. Yo te la llevo. Ven. Todavía no puedo creer que mi papá se haya ido a la casa. No te preocupes por Diego, hija. Me tienes a mí. A tu mamá para apoyarte. Y que las dos cumplamos nuestro sueño de tener una carrera de actriz. ¿Lo vas a retomar? ¿Y por qué no? Ahora ya nada me lo impide. Qué bueno que Diego se largó y se fue de nuestras vidas. Para que no siguiera frustrándome la vida. Ni intentara frustrarte la vida a ti. Porque tu papá se hubiera encargado de prohibirte que te realizaras como actriz. No. Yo sí quiero triunfar como actriz. Aunque mi papá se oponga. Y yo te voy a apoyar para que lo logres, hija. Y que triunfes como actriz. Esa será nuestra mejor venganza contra Diego por su traición. ¿A poco no quedé divina con los nuevos implantes que me puse, hija? Y ya hice cita con un fotógrafo que es mi conocido de los buenos tiempos. ¿Para qué ahora sí me hago unas fotos para mi gran reaparición? ¿Y de verdad tenías que operarte? Yo sé cómo se manejan las cosas en este negocio, hija. Y lo que se necesita para tener éxito. Así que me puse estas nenas para regresar al ambiente artístico. ¿Y sabes qué? Por la puerta grande y triunfar. Pues sí, la verdad es que se te ven divinas. Pati, no sabes la emoción que siento de volver a verte. Y más ahora que eres la coordinadora de castings. De la mejor agencia de esta ciudad. A mí también me da muchísimo gusto verte. Por cierto, ya pude ver las fotos que me mandaste tuyas y de Alina por el correo. ¿Y cómo las viste? ¿Ya me tienes algo? Honestamente, Octavia, nadie mostró interés por ti todavía. Ah, bueno, pero ya caerá. ¿Y a mí cómo me ves? ¿Tengo futuro? Te voy a ser muy sincera, Alina. A ver, estás preciosa, eres encantadora y yo creo que podrías tener una gran carrera como actriz. Pero, mi amor, no tienes gusto. Pero no hay problema para ti. Voy a llevar a mi hija a que le pongan implantes. Y de inmediato, para que despegue mi carrera de actriz. A ver, vamos a ver. ¿Podemos programar la cita de los implantes de Alina para este mismo fin de semana, Octavia? Perfecto, doctor Márquez. Inicie con todos los trámites. De acuerdo. Así. Por favor. Por favor. Solo voy a necesitar que, por favor, me firmen la carta de autorización. Sí, por supuesto. Sí, doctor. Mi mamá la firma en este mismo momento. Bueno, pero también necesitamos la firma de tu papá, Alina. Eres menor de edad y necesitamos el consentimiento de ambos padres. Ajá. Por supuesto que no voy a firmar la autorización para que mi hija se opere. Pues yo ya hablé con el cirujano. Solo necesita la firma de los dos papás para proceder. Es muy bueno. Hace un excelente trabajo y... pues yo soy la muestra de eso. Contigo, Octavia. Puedes hacer lo que quieras. Pero no voy a consentir que mi hija se arriesgue. No seas ignorante, Diego. Las operaciones estéticas son de lo más comunes y seguras. No me importa y hazle como quieras. Por favor, papá, te lo ruego. Es mi sueño de toda la vida. Hija, aún eres muy chica. Apenas vas a cumplir 16 años. Estás en pleno desarrollo. Aún vas a crecer y puedes cambiar de opinión. Mi única opinión que está cambiando es la que tengo de ti, papá. Alina. Mi mamá tiene razón. Eres de lo peor. Muy bien, Diego. Estás consiguiendo que hasta tu hija te desprecie. Y qué bien te has encargado tú de eso, ¿no? Sí. Ay. Me encantaste en tu obra de teatro, Alina. Estuviste increíble en el escenario. Qué bueno que te gustó. Pensaba en ti y en qué me gustas para transmitir estas emociones en mi actuación. Tú a mí también me gustas. Ay, miremelo, míralo. Tú me gustas desde hace un buen, Quique. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te apartas? No puedo. Lo siento, no puedo. No entiendo. Nos estamos besando y parecía que te gustaba. Pues sí, pero no quise seguir porque no tienes gusto, Alina. Es como si te hubiera carecido a una niñita de primaria. Ay, no, qué asco. Mira, ñañalas. Guácala. Quique. ¿Qué quieres, Alina? Que me digas qué haces con ella. Pues pasándola de lujo, ¿qué no ves? Pero si en el reciso me dijiste que te gustaba. A mí me gusta tocar y sentir a una mujer, no a una niñita de primaria. Y no pienso acercarme a ti mientras tengas frente de palo de escoba. Vente. Es que, por favor, entre el razón. Sí, por favor. Por favor, ¿qué? Sierta la autorización para que me ponga los implantes. A ver, cálmate, hija. No es para que te pongas así. Sí, sí, es para que me pongas así. Se trata de mi vida, de mi felicidad. Por favor. Lo siento, Alina. Escúchame. Te lo ruego. No lo voy a consentir, entiéndelo. No. Usted vale, mamá. Mi papá es un egoísta, que él solo piensa en él. No, es que yo te dije que Diego se va a encargar de frenar tu carrera. De echarte a perder la vida. No, yo necesito los implantes para ser actriz, para gustarle a Kike, para que mi vida no se desmorone. ¿Sabes qué? Lo estuve pensando y yo creo que lo mejor es que tengas paciencia. Mira, ya en dos años vas a ser mayor de edad y la opinión de tu papá ya no va a ser necesaria, ¿eh? Pasa, Diego. Gracias. Le compré una sorpresa y, por supuesto, su pastel favorito para celebrar el cumpleaños. Ay, mi niña. Ay, mi niña, cómo has crecido. Hola, papá. Marina, te aumentaste el gusto. Así es. Fue mi regalo de cumpleaños. No me dijeron nada. Ya soy mayor de edad, papá. Y me puse los implantes de seno sin que tú tuvieras que enterar para que así no puedas hacer nada y seguir evitando que yo cumpla mis sueños. No me dijeron nada. De mi hija estoy muy preocupado. Es que me molesta que se haya puesto implantes de seno a mis espaldas. Mal aconsejada por la mamá. Mi amor, no te angusties. Mejor enfócate en estar más cerca que nunca a Dalina, ¿no? ¿Y cómo? Si se la pasa reclamándome que quiero frustrar sus sueños de ser actriz. Claro, influenciada por la mamá también. Ya encontrarás la manera de que te escuchen, mi amor. Pero no puedes dejarla. ¿No? Ay, qué rico. Se ve rico, ¿eh? Guapa. Guau, Alina. Te ves increíble. Ahora sí lo haces como una mujer. ¿De verdad, Kike? Sí, una mujer. ¿Te gusta cómo me veo? Sí, me encanta. Me gustas como una mujer que se cae de buena. Porque lo hice para complacerte. Dime, ¿te complazco? Más he complacido. Ahora sí me prendo nomás de verte. ¿Ahora qué pasa? Ahora eres tú el que no está a mi altura. Iris, un guapito equis. Mira, si no me quisiste como estaba antes, tú ni te me acerques como estoy ahora. ¿Ahora? Sí. Guau, Alina. Quedaste espectacular. Lista para despegar al estrellato. Desde que me puse los implantes estoy más segura que nunca de que voy a ser una gran actriz. Pues, tengo para ti un gran papel, bueno, un buen papel en esta serie. No es el principal, pero me parece que es un personaje muy importante. Guau, esta serie la produce la plataforma de streaming con más impacto en el mundo. Mira, ya nada te detiene, hija. Perdón, Octavio, también quise colocarte aquí, pero la verdad, pues no, no fuiste aceptada. No te preocupes, Pati. Durante estos dos años, pues, nadie me ha pelado y yo ya decidí que voy a dedicarme a impulsar la carrera de mi hija y realizarme a través de ella. Alina, tu contrato, revísalo muy bien, por favor, todo. Muy bien. Es que estás mal aconsejando a nuestra hija, Octavia. ¿No te das cuenta? ¿Te parece que estoy haciendo mal, Diego? Por supuesto. Acaban de darle a nuestra hija un papel importante en una serie que se va a ver en todo el mundo. Eres tú el que quiere desviarla del éxito que la espera. Porque, claro, no te gusta que Alina sea actriz como yo. Bueno, por supuesto que no me gusta. Pero si es lo que la hace feliz, la voy a apoyar. Pero no con operaciones que no necesita, y mucho menos si son a mis espaldas. Pues no te necesita. ¿Qué? Me tiene a mí. ¿Y quién mejor que yo? Que soy su mamá para cuidarla, para llevarla al éxito. Y más, porque yo sé cómo es el medio. ¿Qué? Por mi experiencia de cuando fui actriz. Y yo estoy con mi mamá. Y si a ti te choca que yo triunfe como actriz, ni modo. Alina, en estos seis años, tu carrera ha ido en un ascenso espectacular. Ay, gracias. Me he comprometido para hacer un excelente trabajo con todos los papeles que me has dado, Pati. Pues, ¿qué crees? Llegó tu momento. Los ejecutivos de la plataforma quieren que seas la protagonista de la próxima serie premium que están haciendo. Bueno, por supuesto que acepta. Yo sabía, bueno, las dos sabíamos que mi hija iba a triunfar en grande. Me da mucho gusto que nuestra relación se haya mantenido estable, porque así puedo ser testigo de todo lo que has logrado, mi amor. Muchas felicidades, Alina, por el protagónico que te ofrecieron. Te lo mereces, has trabajado muy duro. ¿Brindamos? Sí. Por muchos más. Salud. Salud, Alina. Por ti, Alina. Gracias, Esther. Gracias, Pa. ¿Pasa algo? ¿Te sientes mal? Es este dolor de cabeza que no se me quita desde que me levanté, papá. Hija, llevas mucho tiempo con esas molestias. Seguro padezco migraña, pero voy a estar bien para cuando empiece la grabación de la serie. Oye, ¿y has ido a ver al médico? Porque hasta se te ven los ojos un poquito rojos. Con los analgésicos que me tomo se me calman. Voy a estar bien. Me voy a acostar temprano, mamá. El dolor de cabeza se me calmó, pero me siento como muy fatigado. Es que de seguro fue porque tu papá y la vieja esa te chuparon la energía. No sé, mamá. Me siento fatigada desde hace meses. Y el dolor de cabeza ha sido constante. Ay, corazón. Es que son tantas emociones durante todos estos años. Y además, tanto trabajo que has tenido. Últimamente, como que me pesan mucho los ojos. Hasta la vieja de mi papá me dijo que se me veían rojos. No, no hace cansancio. Y además, ¿qué se tiene que estar metiendo a esa tipa, eh? Tú no hagas caso. Ellas es bien en quererte a dormir temprano porque así descansas y amaneces recuperada. Descansa. Te también, mamá.